Oye, por ahí un paparazzi te agarró con una chica muy linda, que es tu novia, Poncho, que te vieron por ahí con una chica muy guapa. ¿Cuándo? No sé, me contaron ahí que te habían agarrado con una chica muy guapa que estaba por ahí, ¿no? ¿Estás soltero? ¿Quieren saber? No, no, no. ¿Nadie? No, yo estoy soltero en este momento. Ah, mira, que Lili allí quería saber. ¿Estás soltero? ¿Qué hay caramba? ¿Y por ahí? Ah, tú la habías preguntado.